¿Y cuántas personas te han dañado? Cuatro, papá. Cuatro, papá. Bueno, la paciente ha sido, pues, aparentemente, pero ha llegado con un desgarro de cuarto grado, un desgarro vaginal y anal. Cuatro, papá. Cuatro, papá. Son llamados, los familiares han hecho llamados a la NIS, pero nadie dice nada, ni el alcalde de por hoy, nadie, nadie, nadie dice nada. ¿Cuándo? 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 Bien señores, al parecer aquí estarían de su abrigo todos los responsables de los impilicados de este caso que se han suscitado en el servicio de por hoy. Y en este momento ellos han llegado a este punto libremente. La justicia no funciona, no no nos vamos a hacer justicia con nuestros propios pasos, esta gente fría y nada. ¡No nosираemos! ¡Justicia! ¡No! ¡No nos va a hacer justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No nos va a hacer justicia! ¡Justicia! 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 ¡Pena! ¡Usted no es una pena fuerte!